¡Suscríbete al canal! Impresionando como plou las tres horas por Castelló, con una tempesta muy fuerte. Impresionando como plou ahora en Castelló de Rogas, tempesta la que tenemos de amunt, no sé si podré verlo. Estas especies vienen del sur-est y afectarán todo el territorio en las próximas horas. Mucha precaución, porque estas especies pueden ser polonciales y dejar de cubrir aigua y portar-los. Mira el vent que hace ahora, ahora mismo también. Impresionando. Mira el sal del cielo, mira el rellam. Temporal en toda regla, chavals. Durante todo el día estaré a la Xina, de cara a la nit, ya, ya, sembla que nos pudimos estrelladarían al sud de Valencia y al norte de Alacant. O serán persistentes y lo calmen fortes también. Este es de seguimiento, ¿vale? Todo el día estaré de seguimiento en el YouTube, como en la web. Por veritats. Desarrayamos y estrols. El vent. Por veritats. Continuem pujant cap a la Hermita, ahora. Tenemos núcleos muy activos, ahora. El aracant y el sud de Valencia. Tota son ya desplazándose al norte. A las próximas horas. Mira el aspecto del cielo. Impresionante. Y hay toda la tempestad para cosas nuevas. Mira el aspecto del cielo. Bien. Ahora nos vamos a informar puntualmente sobre estos desplugos que nos esperen. Como digo, con la precaución. A ver, ve que se hace. Se gira el paraigües. ¡Guau! Que agua. Guau. Guau. Mireu el aspecto del cielo. El que pesa sobre el medicarell. Impresionante. Es directo. Espero que no pasa demasiado malo. No creo que llegue a adquirir la peligrosidad del 5 y el 6 de novembre. Pero, por tanto, ahora veremos qué va pasando. Pero, por tanto, ahora va. No sé si es más fuerte que la pasada. ¡Communar! ¡Guau! ¡Guau! Bueno, os voy a dejar una estona, que te lo voy a informar por la web, por YouTube, por Telegram, por Facebook, ¿vale? Ya, hasta después, que vaya todo bien.